¡Aplausos! Dijo Nietzsche que la vida sin música es un rock y curiosamente nos ha tocado hoy y mi vida tiene sentido esto sin la música, porque la música era otro de los actores de esta representación, una versión preciosa de Alicia Lentz, New York. Y bueno, yo me sumo, nos sumamos a este día y reivindicamos un trato justo a la cultura mexicana en ese día. Y después quería decir que me despido de Aces, después de tres años de aventura, inicio de una nueva etapa. Quiero agradecer a Chuchi y a todos los que han visitado por la oportunidad de ser libre, hacer lo que me gusta y de poder conocer grupos así. Y ahora me moví. Es irrepentido. Pero quiero también reivindicar un trato justo para la gente que hace Aces en tiempo y en equiparación con todo lo demás que hay en el público en que se hace. Y ahora me moví. Mi proyecto se titulaba Otra forma de aprender. Y creedme que ya he aprendido mucho. Mucho. Aquí hay muchas personas de trabajo. En total, no lo sé. Y la verdad, se lo merecen en los dos. Y es la raza. ¡Bravo!